Comerciantes del mercado de Santa Tecla afirman que actualmente no hay escasez de papa, pues han estado comprando con precios normales a sus proveedores. Algunos negocios de comida rápida anunciaron que dejarían de vender alimentos elaborados con este ingrediente debido a la poca producción de papa de calidad. Los negociantes afirman que meses atrás sí hubo carencia de este tubérculo por los estragos de las lluvias. Supuestamente la escasez era por el paso del puente que se había caído o lo que es ahí de Guatemala y como tenían que ir a dar vuelta más por los chapines por San Cristóbal, entonces por eso era que quizás el incremento de la papa. Siento yo que ya va pasando lo que es la escasez, porque ya los precios como que van bajando un poco, ya no es como... antes que sí estaba bastante cara, desde un mes, dos meses atrás. También reportan una reducción en el precio de este alimento que ronda hasta los 30 dólares menos por quintal, producto que proviene de Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya que aseguran que en el país no se produce lo suficiente como para abastecer al mercado. Se estaba comprando a más de 100 dólares y ahora está a menos de 80. ¿Y ustedes lo venden a cuándo? Nosotros... es depende, porque nosotros nos evacuamos más que todo a lo que es el precio de plaza, a 70 dólares a esta hora. ¿Ese precio lo venden a...? Sí, al precio. Fíjense que ahora el quintal de Papa Soloma, de la de Guatemala, está a 70. Pues nosotros estamos moviendo 100 quintales semanales, los muchachos que vienen de Guatemala. Nos dan el producto que nosotros les pedimos y pues del lado de Honduras que viene también una semilla holandesa que se llama vellina, que ellos están abasteciendo bastante también en el mercado local. Los consumidores, por su parte, dicen haber percibido bajas en la libra de papa, sin embargo, son de apenas unos centavos. Consideran que de continuar incrementando los costos, podrían dejar de adquirir este alimento. La que valía un dólar ahora cuesta 15 centavos menos, ¿verdad? Cuesta 85 centavos. Si podría desaparecer ya, por lo menos el whisky ya no se lo echábamos a la sopa o a otras cosas, porque un dólar el whisky, un dólar, 1.25 en algunas partes, 1.50 el whisky. Entonces lo que hacíamos a la sopa ya no se le echaba el whisky, entonces la papa se disminuiría, ya no echarle a la sopa. Un poco ha bajado, un poco, ya un 15%. Entonces no todas las cosas están trabajadas. Necesitamos que nos bajen un poco más. En otros mercados de San Salvador, los comerciantes aseguran que la papalengua ha presentado escasez, pero esperan que el próximo mes los proveedores les puedan surtir de este producto. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Fernando Morales.